¡Hola! ¿Te gustaría ser reconocido como creativo, diseñador o ilustrador? Tú necesitas una marca personal. Por eso, hoy vamos a ver qué es una marca personal, por qué es importante y cómo podemos construirla. Soy Laura Páez y bienvenido a mi canal de diseño y emprendimiento en moda. ¿Qué es la marca personal? Básicamente, una marca personal es el hecho de considerarte a ti mismo como una marca, lo cual podría ser una empresa que tiene diferentes atributos, valores, misión y que debe comunicar a su comunidad o a su audiencia, a sus clientes. Por eso es muy importante que definas los atributos. ¿Por qué es importante crear una marca personal? Básicamente, te va a ayudar a generar confianza en ti mismo y en lo que sabes hacer o en las cosas en las cuales tienes conocimiento. También te va a ayudar a diferenciarte del resto de profesionales de la industria. Te va a ayudar a posicionarte como experto en una o en algunas temáticas y además te ayudará a mejorar tu carrera, te ayudará a conseguir clientes o abrir puertas o encontrar aliados estratégicos. A propósito, si estás pensando en crear una marca de moda, te recomiendo mucho este curso que estamos haciendo aquí en YouTube. Bueno, hablemos de cómo construir una marca personal. Primero, tendrías que elegir el nombre. Cuando hablamos de marca personal, es muy usual que utilicemos nuestro nombre. Mi marca personal ha sido construida bajo Laura Páez, laurapáez.com en este caso, que es mi blog. Pero también puedes crear un alias. Es muy común también en la comunidad creativa encontrarnos con artistas o diseñadores que tienen un alias, ¿no? Entonces, piénsalo bien y defínelo. Ahora también es tiempo de que comiences a enlistar aquellas cualidades o atributos o características por los cuales quieres ser percibido. Es decir, ¿qué quieres que la gente piense de ti? Si alguien dice, ah, fulano se llama, no sé, Pepito. Pepito es así y así, Pepito es creativo, Pepito es emprendedor, Pepito sabe de estos temas, ¿no? Entonces, piensa muy bien cómo quieres que las otras personas te reconozcan, cómo quieres ser percibido ante el resto del mundo. Y luego, después de eso, de definirlo, simplemente tienes que comenzar a enlistar qué tipos de contenido van alineados con esa imagen que quieres que perciban de ti. Entonces, aquí no solamente vas a ver los formatos, es decir, voy a hacer videos, voy a hacer artículos, voy a hacer imágenes, voy a hacer ilustraciones, sino también ver los temas en los que vas a empezar a abordar y a crear estos contenidos. Siempre piensa, si quieres ser reconocido, por ejemplo, por ser creativo o por ser diseñador, piensa qué temáticas o qué tipos de contenido vas a tener que crear para que la gente te perciba de esa forma. Recuerda que es muy diferente la identidad a la imagen. La identidad es lo que somos y la imagen es cómo nos percibe la gente. Puede ser que no siempre estén de acuerdo, así que hay que plantearse muy bien qué es lo que quieres comunicar. Después de hacer esto, vas a definir cuáles son los canales que vas a utilizar para difundir tu contenido. Y eso también va muy alineado al tipo de comunidad o al tipo de personas a las cuales te vas a dirigir. Por ejemplo, si estás pensando tener un trabajo de consultor o estás pensando buscar empleo, pues va a ser muy útil para ti que tú construyas una comunidad dedicada a estos temas o interesada en estos temas. Y no siempre todos los canales sociales o todos los canales van a ser los adecuados. Entonces piensa muy bien si te quieres difundir o ser percibido a través de tu marca personal, ¿cuáles serían los canales más idóneos, más adecuados para difundirlo? Por ejemplo, en términos de belleza, de moda, Instagram es una gran red social para hacerlo, incluso para creativos también, diseñadores, ilustradores. Entonces piensa en eso, en canales como tu sitio web, tu blog, pueden ser emails que estés enviando a diferentes personas o pueden ser todos los canales de redes sociales. Después de definir los canales también tienes que crear un plan de contenidos. Siéntate a pensar, listo, ya hiciste una gran lluvia de ideas de cuáles son los posibles temas que vas a abordar en tus contenidos. Ahora comienza a enlistarlos y crea un plan. Puedes decir, por ejemplo, listo, todos los lunes en mi Instagram voy a subir una imagen acerca de la creatividad o voy a subir una imagen en donde yo esté diseñando. Tienes que planear muy bien los contenidos a lo largo del tiempo para que también te fluya la creación de contenidos y no solamente estés ahí como corriendo sin saber qué publicar. Esas son como las claves principales. Ahora, como quiero que pases a la acción, necesito que pienses, ¿estás listo para posicionarte como un experto? Quiero que me dejes todas tus preguntas en los comentarios de este video para seguir la conversación. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!